Hola chicos bienvenidos a un video mas de tips dibujo con Rob Ross El dia de hoy vamos a abarcar un tema que se trata de como caracterizar un personaje según sus especies Este sera el primer video de una serie de dos o tres videos donde enseñare un poco de diseño de personajes Y como aplicarlo esto para crear personajes para dibujar personajes distintos de estilo distintivo de su especie El problema que tienen varios incluyendome al empezar a dibujar es que diferentes especies de personajes Ya sea perros, lobos o incluso otras especies diferentes como felinos o caballos Las dibujan con la misma forma de la cabeza Y solo cambiando rasgos especificos de esa especie Esto es un problema ya que nos restringe de crear personajes diferentes entre si Por ejemplo Aquí vamos a crear un dibujo super sencillo Lo que pasa mucho al inicio es que tenemos esta cabeza Y queremos hacer un perro Le ponemos orejas de perro Ahora queremos hacer un gato Ahora queremos hacer un gato Le ponemos orejas de gato Queremos hacer un leon Le ponemos orejas de gato Y una melena Se entiende del punto Hacer esto esta pues mal Y es lo que tenemos que evitar a la hora de crear personajes Les voy a enseñar como crear o como dibujar personajes con algunos tips que yo utilizo Y algunos tips para pues de dibujo Ok para esta serie de videos vamos a crear un personaje basado en un panda rojo Así para por fin darle el gusto a mi compañero Nick Ok Ahora lo que les recomiendo es Si quieren hacer una especie que nunca han dibujado antes Busquen imágenes de referencia de dicha especie Ya sea de otros dibujos o reales Yo prefiero buscar las reales Ok para que una especie sea distintiva entre si en un dibujo Hay que buscar los rasgos mas caracteristicos del animal Por ejemplo el animal en cuestión es un panda rojo Podemos usar que uno de los rasgos Unos de los rasgos caracteristicos Sea la forma de su nariz Que es como un rombo Ok aquí hay un rasgo Y ya esta un punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar Otro rasgo a tener en cuenta serían los ojos De lejos parecen pues como una Parece como si ofrece una bola Como un peluche pero si lo ves de cerca Es un ojo como cualquier otro humano Solo que mas cerrado Con una forma mas circular Pero a fin de cuentas con dos puntas Ok Otro rasgo a tener en cuenta es la forma de su hocico Como vemos este Un panda rojo no tiene la forma de De hocico de un perro o de un lobo Se hace mejor un poco la de un gato Pero cuando en realidad la del gato Tiene un tiene una forma mas Que se separa el cráneo El panda rojo la forma de su hocico Va casi que directamente de la frente A la nariz Es mas recta Ok La forma del hocico del panda rojo en este caso Es un poco mas aplanada Más Más aplanada de la parte de arriba Pero de la parte de abajo es mas prominente Solo que esto no se nota Gracias a pues Estan muy fluffy Tienen mucho pelaje Y la boca Conecta casi directamente con la Con la mandibula Ok Aquí ya tenemos la forma del hocico del panda rojo Aquí ya tenemos Uno Dos Y tres características de un panda rojo Y ahora Otra de las características mas importantes de un animal Son Es la forma de sus orejas Hay que tener en cuenta que cada especie tiene Cada especie tiene su propia forma de oreja Incluso entre diferentes especies de la misma Diferentes razas de la misma especie No es igual la forma de oreja de un lobo Que la forma de oreja de un De un perro pitbull O la forma de oreja de un chihuahua En este caso Pues por ejemplo La forma de las orejas de los panda rojos es así Muy abierta No se cierra como se dibujaría en algunos caninos Sino que es completamente abierta A menos que la veamos de lado Y tienen esta especie de mechón a un lado Ok Si la viéramos de lado Veremos que la oreja Si se cierra Pero debido a su forma No se ve ese ángulo de frente A ver Aquí esta la oreja Y ahora podemos ver Que otro rasgo podemos tener en cuenta A la hora de dibujarlo Pues sobre todo La forma de la cabeza La forma de la cabeza de los panda rojos es muy circular Ok Muy circular Muy redondeada Ok Esto es algo que también tenemos en cuenta Para este video Vamos a dibujar simplemente la cabeza Y en el próximo dibujaremos el cuerpo Ya que pues Hay otros rasgos a tener en cuenta A la hora de dibujar un cuerpo Pero ahora Nosotros queremos agregar cejas Bueno Los panda rojos no tienen cejas como tal Pero tienen una forma Que podemos aprovechar para simular cejas Ok Vamos a aprovechar esta forma Podemos empezar con el boceto Ya tenemos esto Bueno Vamos a empezar Con un boceto sencillo De un círculo Ahora vamos con Lo primero que tenemos en cuenta Que es la forma de la cabeza Vamos a empezar con el piso Vamos a empezar con el piso Y el piso Vamos a empezar con el piso vamos a mover un poco el ojo para que se adapte mejor a la forma de la cabeza al hacer esto al bocetar antes podemos modificar formas que en un total no se vende todo bien por ejemplo la nariz esta un poco torcida asi que vamos a moverla o directamente rehacerla tambien recordemos una nariz pequeña si recuerdan este tip que para crear un personaje que no han hecho pueden usar fotos reales para basarse en este aqui vemos que los panes rojos en realidad tienen ojos mas pequeños asi que podemos hacer uno mas pequeño todo esto ya depende de como ustedes quieren caracterizar al personaje yo quiero mantenerme mas apegado a la realidad asi que vamos a hacer los ojos pequeños tambien y la forma de la ceja que habiamos planeado antes vemos que los panes rojos tienen bigotes tambien asi que vamos a dibujarlos tambien los panes rojos tienen unas pupilas muy grandes que cubren casi completamente la forma del ojo que hacen parecer que son completamente negros pero si vemos aqui eso no es asi los panes rojos tienen la figura del ojo y su iris esta aqui solamente que su pupila esta aqui solamente que es muy grande pero aqui vamos a hacerlo un poco mas pequeña para que es un ojo mas humano vamos a darle un mecho mas grande aqui vamos a exagerarlo para que se vea mas peludo y pasamos la linea del corte y a partir de aqui ya podemos empezar a entintar esto lo van a ver a camara rapida para no tardarnos mucho y ponemos fin a la primera parte del tutorial y aqui ya tendremos la base del personaje otro de los rasgos principales a la hora de tener en cuenta para crear una especie es el patrón de su pelaje o el patrón de su piel el patrón de sus camas para hacer esto podemos basarnos completamente en un solo animal o podemos basarnos en varios animales por ejemplo podemos ver que la forma de este patrón de este panda es un poco diferente a este pero me gusta la forma de los ojos de este que es un poco mas triangular esto podemos exagerarlo a como nosotros lo veamos mejor y ahora la forma del pelaje de arriba y el de los ojos yo suelo dibujarlo no muy remarcado ya que lo completo a la hora de colorear solamente trazo lo suficiente para poder basarme a la hora de poner el coloreo bueno aqui tenemos la principal forma de nuestro panda de rojo ahora a partir de aqui podemos editar por ejemplo quiero bajar el tamaño del hocico para que sea un poco mas pequeño selecciono lo necesario y edito lo que sobre listo ya tenemos a nuestro panda de rojo muy bien espero que les haya gustado el tutorial que lo pongan en práctica en sus futuros en sus futuros proyectos y nos vemos en el próximo tutorial disfruten el programa Bye bye ¡Gracias!